La Dinastía Huerta El reggae, hecho cumbia, pesadilla Esto si es amor, chumitos cumbia Y baila conmigo, y solo conmigo Que te va a gustar y te va a encantar No te resistas ni lo pienses más Y baila conmigo, y solo conmigo Que te va a gustar y te va a encantar No te resistas ni lo pienses más Venga me placer, mujer ven suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a ser mía de manera que vas a volver Venga me placer, mujer ven suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a ser mía de manera que vas a volver Y la Dinastía Huerta Y hoy con mis amigos, Juli y Lucas Pesadilla ¿Y quién? ¿Y quién dijo yo? Oye Julio, Juli es cumbia Baila conmigo Baila conmigo Baila Hazlo conmigo Y verás Que te va a gustar y te va a encantar No te resistas ni lo pienses más Baila conmigo Baila Solo conmigo Y verás Te va a gustar y te va a encantar No te resistas ni lo pienses más Venga me placer Mujer ven suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a ser mía de manera que vas a volver Venga me placer Mujer ven suéltate que yo te voy a complacer Te voy a envolver Te voy a ser mía de manera que vas a volver Mujer ven suéltate que vas a volver